estoy llegando estoy llegando y creo que llegó justo a tiempo para enseñarte esto mira tengo aquí funcionando al solax como sabes últimamente como sabes últimamente él lo tengo puesto ya al tope habéis visto mis vídeos que hace como una especie de meseta cuando cuando produzco eso quiere decir que tengo el inversor funcionando al cien por cien y claro la argumento de siempre de todos estos que están inyectando y tal hombre es que si pones la máquina al cien por cien se la corta la vida y puede ser según qué máquina según qué hardware que esté pero fíjate este no hace ningún ruido y ahora mismo vamos a mirar a cuánto está está 1400 1500 o sea el 98 mira cien por cien por cien cuatro mil seiscientos este nada más este nada más mira qué temperatura 34 grados quiere decir que tampoco tampoco va tan forzado está su cien por cien pero no tiene una temperatura no tiene una temperatura que vaya mucho más allá de la temperatura que puede tener un móvil cuando lo tienes en la mano vamos que toca si esto no quema está tibio pero esto no tiene pues a pesar que la temperatura no está muy alta pues he pensado en comprar esto mira comprado unos ventiladores en amazon abajo te dejo el te dejo el link y se lo voy a poner porque mira si le bajo un poco la temperatura daño no le va a hacer sobre todo para ver a un invierno da igual porque nunca pasa de 22 23 grados en invierno con lo cual tanto tanto me da pero para verano pues he pensado qué buena idea hacer un experimento y así comparo qué temperatura me toma trabajando al cien por cien con ventiladores y se ventiladores y así te lo puedo enseñar al final del vídeo vamos a montarlo ya vamos a montarlo en un momento porque la verdad es que no me quito esto de aquí fuera ves estos son los ventiladores entonces el aire que sale expulsado sale hacia acá con la parte de esta y estos traen tres hilos son para 12 voltios los 6 de 220 también pero bueno el comprado de 12 voltios porque de momento para hacer la prueba eran más económicos y bueno lo que te he dicho antes el link está está abajo y ves traen tres hilos ves 30 hilos y uno de ellos que es el amarillo pues la verdad es que no sirve para nada este solamente hace conectar el el rojo al positivo el negro al negativo y ya funcionará ya dará vueltas siempre con una alimentación de 12 voltios luego para sujetarlo no me he complicado mucho porque me he dado cuenta que justo esto coincide con las con las barras del del solax del disipador que lleva atrás con lo cual va muy bien porque simplemente poniéndole unos tornillos tengo por ahí de cosas que voy montando y tal puedes montar los más gruesos si te va mejor o lo que sí es importante que sean un poco largos eso sí pero el resto el grosor quizá si ves que te quedan un poco diferentes pues le metes le meten más grueso para que encaje mejor con la con la rejilla pero vamos que no que no necesita mucha ciencia y ya simplemente les meto la les meto la la brida sea pequeñita no le metas una brida gigante les meto la brida con esto quedan sujetos no se mueven ya los tengo funcionando los tengo funcionando así ya no no dan problemas o sea que le corto el sobrante de la brida aquí si quieres le puedes poner otra para los cables más que nada porque bajo los cables por el centro este va a un extremo y este va al centro y los cables bajan por el centro y aquí va otro igual con lo cual son cuatro ventiladores en total de sujeto esto mira ya lo tienes los tornillos importante como esto va así puesto si aquí va el solax aquí arriba los tornillos por aquí abajo solo hace falta ponerles aquí en este lado es otro tornillo aquí o aquí depende de dónde te interese o quizá lo puedes opiar depende de cómo te caigan las divisiones del disipador y el tercero recuerda que son los del interior se ponen los que van al interior aquí no pongas porque no el disipador no llega y esto aunque los pongas aquí no se va no se va no se va a sujetar entonces no cal que no se va a sujetar entonces esto lo metes a presión esto a presión que aguanten entre las las rejillas del disipador te aseguro que no se caen porque al no tener peso esto no no se cae no se desprende si el tornillo te queda te queda demasiado hueco pues puedes meter uno más grueso para que sujete mejor pero vamos que con esto es suficiente no tendrías que liar ni pegar ni hacer cosas simplemente lo metes ahora ahora te lo muestro y mira ya está ya está hecho y esto por supuesto una alimentación de 12 voltios mira pues los he montado los he montado y mira quedan bien quedan genial con sus tornillos arriba acuérdate que abajo no llevan tornillos quedan bien sujetos si necesitas un tornillo más grueso pues mira lo montas y ya está pero fíjate queda queda genial queda genial los cables de alimentación de 12 voltios y ya es ya es cuestión de enchufarlo y probarlo ahí está funcionando los píralos ahí metiendo su su airecito por debajo de momento no les he hecho un sistema de encendido y apagado programado pero es algo que haré más adelante no están así y este a sus 24 grados al 100% de capacidad esto es más frío está fresquito fresquito está muy bien de temperatura 24 y funcionando esto tira bien hoy es mira está funcionando luego en otro vídeo en otro vídeo te haré un pequeño relé y esto para encender y apagados pero bueno esto ha sido montar ventiladores en cinco minutos y funcionando solares nos vemos en el siguiente chao a pedro gracias por sugerirme este vídeo está otra déjame like